Lo que se vive en Ancash es el reino del terror, con el asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco, ya son nueve los opositores al gobierno regional que han muerto, asesinados por sicarios. Estamos aquí con Juan Díaz Díaz, Congreso de Forza Popular, quien nos va a contar algunos detalles y sobre todo la intención esta de formar una comisión investigadora para ver ese tema, porque todo señala al presidente Álvarez, presidente regional, Carlos, perdón. César Álvarez. César Álvarez, así es, cuéntenos. Buenos días, Maureen, Jaime, un gusto estar con ustedes. Aunque en efecto, lamentable el tema que nos trae, en este caso, una serie de terror, como tú has dicho, que viene viviendo día a día hace bastantes años la región de Ancash. Básicamente, comentamos fuera del aire, nosotros veíamos algunas noticias un poco aisladas, pero no sabíamos exactamente lo grave que era la situación. En mi caso, yo soy congresista por Pura y recibí la invitación de una congresista en mi bancada de la región, que es la congresista López Córdoba, a conocer in situ y vivir un poco la realidad de la región de una manera mucho más directa. Y lo que encontramos, les contaba, es una fiscal superior, Moreno, que está investigando al presidente regional amenazada de muerte. Le ha dado un sobre con una bala. Encontramos a la Procuraduría Anticorrupción funcionando a puertas cerradas, a ventanas cerradas. Además, hablé con el Procurador, me contaba, por ejemplo, que ellos llegan juntos, todos los trabajadores llegan juntos y se van juntos, porque tienen miedo que algo les pase. ¿El gobierno regional? Eso es, los trabajadores de la Procuraduría Anticorrupción. ¿La Procuraduría? Así es, que están encargados, en Chimbote, están encargados de investigar, entre otros, y sobre todo, mejor dicho, al presidente regional. Y estando en Chimbote, yo recibo la visita del señor Nolasco, que en tal descanse, y por supuesto me pide ayuda, porque él sentía efectivamente que su vida corría peligro. Y ha sido para nosotros un golpe duro enterarnos de la noticia de su asesinato. No obstante, contarles que ya antes de conocer esta lamentable noticia, nos habíamos reunido, quien te habla, el Contralor General de la República, y el presidente de la Comisión de Fiscalización, en Piura precisamente, y acordamos lo siguiente, lo que pasa en Chimbote, lo que pasa en Ancash, no se puede resolver con solo una institución. Necesitamos que las cabezas de varias instituciones se pongan en la camiseta y vayan a la región a hacer que este cambio se dé. ¿Cree que es necesario, digamos, perfilar la investigación, o apuntar directamente a la figura del presidente regional de Ancash, por las muertes, justamente, de quienes son sus opositores políticos? Son ocho, digamos, políticos que han sido asesinados en circunstancias extrañas. Y por más que Heriberto Benito diga que es una coincidencia que sean políticos, que en realidad cada uno muerto por una cuestión personal, este tema tiene que ser sumamente investigado. Yo no me puedo quedar tranquilo sabiendo que el señor Nolasco decía que podía ser asesinado por orden de Álvarez, y decir simplemente esto que no se investigue, o que ya lo están investigando en todo caso gente de la región. Cuando sabemos que tanto jueces como fiscales han sido capacitados, o se han ido de viaje, con dinero del gobierno regional, en convenios que han sido aprobados sin acuerdo del Consejo Regional, sino prácticamente a orden del señor Álvarez. A ver, pero pensemos entonces bien como Heriberto Benito, es que además ha aceptado que su abogado, por lo tanto, ha recibido un pago de por medio y no tendría por qué salir a defenderlo como congresista. ¿Qué otras evidencias señalarían, irían en esa dirección del presidente regional, además de que sean opositores? El cambio de los fiscales, de todos los fiscales que se atrevan de alguna manera a investigar al señor Álvarez, estamos hablando de ocho fiscales hasta el momento, me van a decir que también es otra coincidencia, las amenazas que se vienen dando a diferentes funcionarios, el hecho de que el sicario que ha sido sindicado como responsable de la muerte del hijo del señor Nolasco, esté con orden de captura hace bastantes meses, y sin embargo se pasea por Chimbote como si no hubiera nada que le impida, en todo caso a alguien que lo esté buscando. De manera que la Policía Nacional de Chimbote también tiene mucho que aclarar, y por eso te decía, tenemos que involucrar a muchas instituciones. Estamos el 7 de abril invitando a una audiencia, vamos a precisar con el apoyo de los medios de comunicación, el lugar y la hora, con el Contralor General de la República. Pero no es que solamente vamos a ir y nos vamos a reflejar, el Contralor va a llegar o vamos a enviar luego a más de 20 especialistas desde Lima para hacer una acción de control a profundidad. De igual manera, el fiscal de la Nación, quien tendrá que conocer y explicarnos cómo, por qué se ha dado este movimiento extraño de fiscales, el presidente de la Comisión de Fiscalización también va a estar con nosotros, y el director general de la Policía. Además, les comentaba también fuera del aire una buena noticia para todo Ancash, es que el presidente del puerto judicial, Piurano por cierto, ha anunciado ya, que ha pedido a la OCMA, que vaya a revisar todo lo que ha hecho el puerto judicial de Ancash. Bueno, ya por algo se empieza, eso es importante, gracias congresista por venir, nos tenemos que ir a una pausa, pero queremos seguir de cerca el tema de Ancash, Sí, va a ser un gusto poder comenzar nuestra oportunidad con usted. Muchas gracias. Pausa, venimos.